Hace 5 años que no visita Saltillo, ahora regresa y se vuelve parte de la historia de la Feria de Saltillo 2018, que se siente presentarse en esta ciudad tan cercana a su ciudad natal y en un escenario como el Teatro del Pueblo. Me encanta Saltillo y su historia, me ha tocado visitarlo seguido, la última vez fue en la Plaza de Armas, muy concurrido, la pasamos muy bien con toda la gente que nos invitó, estuvimos conviviendo con mis seguidores, la prensa, la gente del municipio, todos nos trataron de maravilla. Para mí, Saltillo es una ciudad hermana de mi natal Monterrey, estamos a dos pasos de distancia, de alguna forma Saltillo es parte de su historia musical, claro que sí, todas las ciudades donde nos presentamos forman parte de mi historia musical, todas tienen algo que contar en mi viaje por el mundo, tocando mi música. y más Saltillo, que está muy cerca y donde he tocado muchísimas veces a través de mi carrera, seguramente hoy el Teatro del Pueblo lucirá abarrotado, algún consejo para sus fanáticos pues prepárense para bailar, lleven ropa aguada y zapatos muy cómodos para brincar y bailar. Tocaremos algunos de mis éxitos más recientes, y muchas del ayer para recordar los viejos tiempos.